Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Este hoy les traigo un deck para poder sacar todos los tableros del mundo de 5DS Todos los tableros que son de sincronía Y bueno, nada más recuerden que para poder sacar cualquier tablero Debes de convocar a los monstruos 100 veces Y en el caso de sincronía o de fusión Deben de salir del extra deck No importa si lo convocas de modo especial de alguna forma O de modo de sincronía Siempre y cuando salgan del extra deck Cuentan para los tableros Y bueno, ahora si les voy a enseñar el deck Primero les voy a mostrar la versión barata Lo único de la versión barata es que Nada más puedes sacar dos de los tableros Los cuales son el dragón de polvo de estrellas Y el dragón de alas negras ¿Por qué es esto? Porque el monstruo que vamos a usar para revivir Tiene mucho ataque Y por lo tanto los demás monstruos insignia Son muy débiles Y normalmente el oponente nos va a regresar al monstruo más poderoso Que en este caso será nuestro shaman Pero bueno, ¿Qué es lo que necesitamos para estos decks? La primera es la habilidad Obviamente que nos va a añadir dos cartas cantantes Y además el monstruo insignia del personaje Todos tienen el nombre de marca del dragón La única excepción es Leo El nombre de su habilidad que le agrega Es coraje y fuerza Nada más para que lo tengan en mente También vamos a necesitar un monstruo que nos pueda revivir monstruos Desde el cementerio En este caso para versión barata Es el shaman Esto lo puedes conseguir del cambio de cartas Y nos puede revivir un monstruo demonio Entonces vamos a poner también un monstruo demonio Que dependiendo del monstruo que nos pongan la habilidad Es el número de estrellas que necesitamos del monstruo demonio En este caso En el caso de Crow Hogan El monstruo cantante que nos pone es de nivel 2 Y su monstruo es de nivel 8 Así que vamos a necesitar 6 estrellas más Entonces ponemos a un monstruo demonio de nivel 6 En el caso de Yusei Necesitamos un monstruo de nivel 5 Ya que su monstruo cantante es de nivel 3 De todas maneras al final les voy a mostrar todos los decks De todos los personajes a como yo los armé Para que vean un ejemplo Por si no quieren estar haciendo cálculos O no saben cual es el monstruo cantante que nos meten Ya con eso se van a dar una idea Del nivel del monstruo que necesitamos Pero bueno Además de eso necesitamos si o si Una estatua guardiana Esto es del cambio de cartas también Ah recuerden que todas las cartas De todas maneras aunque no las mencione Van a estar en la descripción De el video Ahí pueden encontrar donde sacar cada una de las cartas La estatua guardiana Esto es para dárselo a nuestro oponente Y que nuestro oponente nos pueda regresar A nuestro monstruo insignia A el extra deck Y así volverlo a convocar una y otra vez Para eso para darle posesión Vamos a usar caja mística Esta nos la da arcana O yami yugi al farmearlos Luego también vamos a necesitar reciclar Esta carta nos va a permitir regresar Una carta que no sea un monstruo El cementerio a nuestro deck Lo cual va a impedir Que nos quedemos sin deck Y aparte podemos rehusar Una carta siempre todos los turnos Y bueno obviamente como se activa En la standby phase Vamos a usar dos copias De esa carta que necesitemos La carta que vamos a necesitar Es regreso doloroso De nuevo Donde conseguirlas Esta en la descripción De el video Esta lo que hace Es que nuestro adversario Elige un monstruo En el cementerio Y no lo regresa a la mano Ojo Aquí lo que queremos Es que elija El monstruo cantante Por lo tanto Siempre necesitamos Primero revivir A nuestro monstruo Que no sea cantante O sea se al monstruo Poderoso de estrellas Y ya con eso Si o si Va a elegir El monstruo cantante Y bueno como dije Son dos Para que una Activemos en nuestro turno Y luego la otra En la standby phase Se regrese con reciclar Después de eso Como dije Reciclar es muy importante El problema Es que tenemos que pagar 300 puntos de vida Por turno Por lo tanto Necesitaremos una carta Que nos recupere La más barata Es deseo solemne Debido a que nos la da Tea al farmearla También puedes meter Otras cosas Como la vaca De San Antonio Pero obviamente Como esa sale De un pack grande Pues mejor Prefiero meter esta Para que ustedes Puedan conseguirla Sin gastar Ni una sola gema Luego también Necesitamos Estas últimas Dos cartas La importante Es el tornado Localizado Esta carta Se la vamos a dar A nuestro oponente Para que a él No se le acaben Las cartas Y como se lo vamos a dar Aquí tenemos dos opciones Una es Lágrima Gracil La cual nos permite Darle una carta De nuestra mano Al oponente O la otra opción Es regalo Engañoso Esta carta Lo único malo Es que La carta Que le vamos a dar Necesita estar En nuestro deck Por lo tanto Eso nos limita A que si o si Deberíamos de tener Una buena admin Por si nos sale La carta del tornado Localizado Podamos regresarla Con buena admin Hasta el fondo del deck Y ahora si Activar nuestro regalo Engañoso Y darle Tornado localizado Pero bueno Yo por eso prefiero Lágrima Gracil Para no tenernos Que preocupar Por eso Y bueno Las demás cartas Son puras cartas De robo Buena admin Carta de robo Carra de codicia Carta de robo Legado del yata Carta de robo Y fragmentos de codicia Carta de robo Todas esas cartas Las puedes cambiar Por las que tu tengas Que te ayuden A robar La mejor cita Pero obviamente La más cara Es fragmentos de codicia Ya que te ayudará A robar Más cartas Todavía Pero bueno Ahora déjenme Mostrarles Una repetición Para que así sea Un poco más rápido El video Y ya al final Les muestro Todos los decks Los diferentes decks Que armé Para cada uno De los duelistas Así se dan Una idea Déjenme ponerles En pantalla El deck Aquí van a ver Cambiar el deck Simplemente el shaman Se va a cambiar Por el otro monstruo Que es caro Porque sale De una caja El cual Es mala sangre Mala sangre Hace exactamente Lo mismo que el shaman Nada más que revive A monstruos zombies Y tiene 2.100 de ataque Eso es lo bueno Y bueno El otro monstruo Que cambia Es el de estrellas Y ya Y bueno Ahora si Aquí empieza Aquí por suerte Empecé con la estatua De una vez La puse en modo de ataque Y luego la puse boca abajo Simplemente para que Nuestro oponente Sepa que tiene 1.400 de ataque Y no se estrelle contra él Aquí activo Lágrima gracil De una vez Ya tenía el tornado Localizado en la mano Así que De un jalón Lo hago Y aquí Yo le recomiendo Siempre estar convocando A sus monstruos Excepto Al monstruo Extra de estrellas O sea En este caso La bestia de Talwar ¿Por qué? Para ir acelerando las cosas De todas maneras Tienes que convocar A el tuner Para poderlo sacrificar Para poder convocar A tu monstruo Que va a estar reviviendo Y el otro tuner Lo vas a convocar Para poder hacer la sincronía Entonces por eso Es que aquí tengo Ya los dos tuners Y también A nuestro monstruo Que va a regresar Aquí finalmente Ya estoy esperando Al shaman Tuve mala suerte De que saliera a casa De lo último Entonces finalmente Aquí salga Y aquí Aquí fue lo que ya elegí De que dije ¿Sabes qué? No voy a seguir robando Porque de todas maneras Tengo que convocar Dos veces al shaman Así que Aunque tenga cartas de robo Dije No lo voy a hacer Voy a ir uno por uno Y listo Recuerden que el combo Empieza cuando te queda Una sola carta Así que Aquí me queda Una sola carta Empiezo mi combo Le doy primero Posición a Mi golem Mi estatua Luego Convoco A mi shaman Otra vez Para poder convocar Especialmente A mi monstruo Desde la mano Y ahora si Empieza la magia Aquí Muy muy importante Siempre Tengan a su monstruo De estrellas O sea Al monstruo Que no es cantante Al monstruo Que no es cantante Ténganlo siempre En el campo Y luego Activen Regreso doloroso Eso es muy Muy importante Para que no tengan A este monstruo En el cementerio Y que con regreso doloroso No les elija A ese monstruo Entonces Muy importante Ya que ya tengo El monstruo en el campo Ahora si Regreso doloroso Tiene que agarrar Si o si Al tuner Y ahora si Hacemos nuestra sincronía Aquí está La animación Del cuervo De alas negras El dragón De alas negras Perdón Y ahora si Activo el resto De las cartas Regreso doloroso Me regresa Mi monstruo cantante El va a voltear A la estatua Nos regresa El monstruo Y en el turno Recuperamos Con reciclar Recuperamos La otra De regreso doloroso Y aquí es lo que les digo Primero Antes que activar El regreso doloroso Tienen que revivir Si o si A su monstruo De estrellas Ya una vez que lo reviven Ahora si Regreso doloroso Si o si Nos tiene que elegir El monstruo cantante Y ahora Se empieza el ciclo Y bueno A partir de aquí Ya voy a acelerar El video Simplemente Para que no se tenga Que chutar Como una media hora De esto Y bueno Hablando De el deck Que es genérico Como pueden ver Es con mala sangre En lugar del chamán Hace exactamente lo mismo Nada más que regresa A un monstruo De tipo zombie Entonces En lugar de poner Cualquier monstruo demonio Vas a poner Cualquier monstruo zombie Eso es lo único Y porque se considera Un poquito más caro Por el hecho De que mala sangre Es de una caja En lugar del Cambia cartas Como es el chamán Lo bueno Es que es de la caja Del fénix Entonces Muchas personas Ya lo tienen Además que si quieres Buena administración También sale La caja del fénix Y bueno Este deck Asegura hacer Alrededor Sale muy mala mano Puedes hacer Catorce invocaciones Y si te sale Buena mano Puedes hacer Hasta diecinueve En teoría Puedes hacer Veinte Pero creo que Es casi imposible Hacer veinte Pero ya Veinte si es Lo máximo 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 Pero si Hasta diecinueve Creo que es Lo mejor Y eso Si es que Tienes los tres Fragmentos de codicia Porque son las cartas Que más aceleran De ahí en fuera Yo como nada más Tengo un fragmento De codicia Casi siempre Hago diecisiete Invocaciones Nada más Una vez Me han salido Dieciocho Y bueno Si haces Diecisiete Invocaciones En seis duelos Tienes Ciento Dos Invocaciones Entonces seis duelos Es suficiente Para que hagas Tus cien invocaciones Y bueno Último turno Ya aquí ya no activo Reciclar Porque ya es el último turno De todas maneras Así que simplemente Convoco a mi dragón De alas negras Y ataco Pum Pum Pues ya era el último turno De todas maneras No me iban a contar más En todas maneras Si llegan al turno 50 Recuerden que es un empate Después Así que pueden Acabarlo Acabar a su oponente O terminarlo en un empate Normalmente Como es común y corriente En un farmeo de tablero No necesitan eliminar A su oponente Pero bueno Ahora si Déjenme mostrarles Cada uno de los decks Para también Ejemplificar Los cambios Que le hice Algunos de ellos Debido a Sus monstruos Tuner Que tenían El primero está Yusei Yusei es el mismito Lo único Que le cambié Es al monstruo Este monstruo Es de 5 estrellas Porque el monstruo Cantante Que nos da Yusei Es de 3 estrellas En lugar de 2 Como lo hace Crow Entonces por eso Es que este es de 5 Y listo Pueden poner cualquier Monstruo demonio De 5 Luego Tenemos a Crow Que fue el que mostré Desde un principio Igual Lo único que cambia Es el monstruo De 6 estrellas Luego tenemos A Akiza Aquí Ya está El otro monstruo Aquí Esta es la versión Cara Debido a que Este monstruo Que es el que revive El que se acaba de revivir Este Sale de La caja Del Fénix Y bueno Lo bueno es que tiene 2.100 de ataque Entonces el monstruo de Akiza Tiene 2.400 de ataque Así que Si o si Nos va a regresar A el monstruo Insignia de Akiza Y bueno Aparte de eso Necesitamos Un monstruo de nivel 6 Que sea zombie El que ustedes quieran Puede ser otro mala sangre De hecho Si tienen 2 malas sangres Es mucho mejor ¿Por qué? Porque así El primer mala sangre Que saques Lo vas a convocar Y el segundo Lo vas a usar Para estar reviviendo Simplemente Es más como para acelerar Y que no te pase Lo que a mi me pasó De que me salió Casi hasta el final El shaman También Aparte de eso Estoy agregando Otro monstruo Cantante ¿Por qué? Porque los monstruos Cantantes de Akiza Son muy débiles Entonces No aguantan Nada Así que Para ello Agregue Este cantante Que es del mismo nivel Que nos está agregando Akiza Que es nivel 1 Esta carta Nos la regalan Con todos los decks Inicial Así que Todos lo tienen Y lo bueno Es que tiene 1200 de defensa Por lo cual Puede aguantar Cualquier golpe De cualquier duelista Legendario De nivel 10 Y por qué Y por qué También es importante Porque como es cantante O nos regresa A este O nos regresa Al otro cantante Que nos pone Akiza Así que cualquiera Que nos regrese Está perfecto Es nivel 1 Igual que el monstruo Que nos da Akiza Y también No nada más eso Sino que Si no tuviéramos A este monstruo Tendríamos que Secretificar Si o si A nuestra estatua Guardiana Para poder convocar A nuestro mala sangre Y luego Tener que usar Un regreso doloroso Para poder regresar A nuestra estatua Guardiana Y tener que Volverla a convocar Entonces Es más lento Por eso también Colocamos al Espíritu del agua Se abarca Muchísimas funciones Esta carta extra Lo único Es que Esto ya hace Un poquito más lento Al deck Pero de todas maneras Pues todas las cartas De robo que tenemos Son buenas En si El deck se queda Exactamente igual Y bueno Ahora si les muestro Los demás decks Luego está El de Leo Leo por suerte Su monstruo Cantante Tiene 1200 De defensa O 1300 No me acuerdo De defensa Entonces Por si solo Puede aguantar Entonces No necesitamos poner Un monstruo extra Sino simplemente El mala sangre La estatua Y un monstruo zombie En este caso Estoy poniendo Monstruo zombie De nivel 4 Porque el monstruo Cantante De Leo Es de nivel 3 Por lo tanto 4 más 3 Es igual a 7 Que es El dragón Paladro Y por último Tenemos a Luna Luna También su monstruo Es muy débil Bueno Tiene 800 De defensa Pero aún así Hay varias cartas De los monstruos De Digo De los duelistas De nivel 10 Que superan Los 800 De defensa Así que Pues también Volvemos a poner Al espíritu de agua De hecho si se fijan Es exactamente El mismo deck Que el de Akiza ¿Por qué? Porque también Nos da un monstruo De nivel 1 Que es la espora Entonces también Ponemos un monstruo De nivel 1 Tal cual Y bueno Lo único Es que El monstruo Insignia de Luna Tiene 2100 De ataque Y mala sangre También tiene 2100 De ataque Por lo tanto Nos puede también Regresar A el mala sangre En lugar Del monstruo Insignia ¿Cómo evitar eso? Pues simplemente Deben de convocar Al mala sangre En la parte Derecha Del campo Esto quiere decir Justo al lado Del cementerio Y bueno Otra forma De evitar Esto Es simplemente Metiendo Una carta De campo La cual Es una carta Muy sencilla De sacar Que es Montaña Con montaña Con esto Ya aumentarás En 200 El ataque Del dragón De luna Entonces va a tener 2300 Por lo cual La computadora Si o si Va a regresar Al monstruo De luna Esto es en caso De que no te quieras Complicar la vida Poniendo al monstruo De mala sangre En la parte De derecha Del campo Pero bueno Eso sería El deck De farmeo Para todos Los tableros De monstruos De sincronía Espero les haya gustado Espero les haya servido Recuerden Compartirlo con sus amigos Y así fue Y bueno Muchas gracias Gracias por el video Recuerden De darle like Si te gustó Y no olvides De suscribirse al canal Nos vemos En la próxima Bye Bye